Oficialmente, el billete de 20 pesos que comenzó su circulación en 2021 inicia su proceso de retiro del mercado. Este billete conmemora el bicentenario de la consumación de la independencia de nuestro país, además de exhibir a animales como el cocodrilo mexicano y la garza chocolatera. Cabe aclarar que dado su diseño creativo y único, el billete ganó el premio al más bonito en Latinoamérica. De acuerdo al Banco de México, el papel moneda será retirado debido a un cambio de planes, limitándose a dar más detalles acerca de los motivos por los cuales, a pesar de su diseño, éste será retirado. Según el órgano autónomo, aunque el billete vaya a ser retirado, éste mantendrá su valor. Por último, el Banco de México agregó que prevé que el billete de 20 pesos desaparezca para el 2025. ¿Tú qué opinas de la desaparición del billete de 20 pesos?